Crow Studios presenta En la red Recuerda que si no estás en la red No estás en nada R Y me encanta, me encanta, me encanta Que ya inició En la red Estamos felices de estar aquí compartiendo con ustedes Otra entrega más del programa que se está convirtiendo El toque de queda Señores, estamos siendo prácticamente El número uno de los de contenido de calidad No estoy diciendo el número uno de programa No, sino de contenido de calidad Porque de verdad que me siento a buscar en YouTube Y no he encontrado ni uno Que valga la pena Y que hablen de cosas productivas Porque nosotros hacemos ococidad Bromeamos con los temas de actualidad Pero también educamos Y que lo escuchen ustedes también Porque creo que somos de las pocas personas Y los pocos programas Que los escuchan Y leen cada uno de los comentarios Que ustedes siempre nos están poniendo No solo en YouTube Sino también en Instagram Ay, y yo soy experta Leyendo los comentarios Ay, te dije Mira, tú te graduaste Ya tiene fanáticos y todo Porque yo leo los mensajes ¿Quién es? Yo veo muchos fanáticos tuyos ahí Que les está gustando Como la actitud que tú tienes Y la de todos Y creo que la química se nota Lo disfrutamos Hasta yo me lo disfruto Yo me río de todas las loqueras Que nosotros hacemos aquí Señores, si ustedes supieran Cómo somos nosotros detrás de cámara De verdad que nos amaran Y nos apoyaran siempre Así es Mira, pero vamos a entrarle El fuego de una vez Que yo sé que usted quiere Enterarse de lo que está pasando En el mundo de la farándula Y bueno, no sé La que sacó las garras De verdad, verdad Esta semana Ustedes vieron que Foque se fue de viaje Porque según Tiene un problema Que ya sabemos cuál es el problema Ya en Si usted quiere enterarse De la persona Que está saliendo con Foque Tiene que ver nuestro video anterior Así que se lo vamos a dar de tarea Está fuerte la persona Entonces Ellos hicieron su dinámica Como tú dijiste Es el día ese Cuando el Cuando el Cuando el gato no está Los ratones hacen fiesta Y Jessica hizo la fiesta Y yo te tengo un chiste Ajá, cuéntelo Échelo, échelo Échelo No lo puedo hacer en el aire ¿Por qué? Ay, no ¿De quién? Me cabe demanda y todo ¿Pero de quién? Ve hablando Ajá Ok Pues sí, señora Como le seguía diciendo Prepárense Porque cuando ahí Se está cocinando Es porque esta información Que es verídica Es real Cien por ciento real Así es Bueno Seguimos informándose Ustedes se quieren enterar Porque yo Mira, lo que yo Lo que sí yo sé Se me calienta Es que dentro de ese edificio Están saliendo muchos amores Hay un amor Tenemos ahí Vamos a irlo Categorizando Ok Tenemos a Mami King Con mariachi Que por cierto Sale un pederito Donde ella le está exigiendo Ahora que quiere tener un hijo Ah, bueno Ah, pero está bien Ustedes creen realmente Que eso es un amor Yo creo que hay amor Quiero que lo sepas Tú lo único que sé Es que ellos son tal para cual Sí Y por eso conectan Y por eso conectan ¿Me entiendes? Mami King Yo creo que Yo creo que está perfecto Lo que están haciendo ellos ¿Sabes por qué? Porque Mami King Aparte de que se había hecho viral Por todos los videos X Que se vieron En muchas plataformas Estaba como muy alocada Y desde que está con él Yo la veo como más encaminada Y como más Yo no sé por qué No acabaron en Mami King Porque cuando ella se metió Con mariachi Él estaba casado Ay, eso mira Qué fuerte Pero porque ella no quiere hablar Señora Ella me dijo Ella quería hablar Ella vino Espérate Porque que demasiado A mí me acabaron Me jodieron la vida Y permiten que todo el mundo Haga lo que les dé la gana Con la vida de uno Exacto Y si usted sabe de verdad Lo que ha pasado Ahora me me acabaron Ah, pues yo me enteré de un chisme Yo si me enteré Yo si lo puedo tirar para adelante Que lo diga Que lo diga En el edificio rojo Como lo dije Se están dando muchos amores Para que tú sepas Nabil Está saliendo con alguien del grupo Que es la más fea Y la más chopa Porque hay que decirlo Con Yarlene Yarlene se está comiendo con Nabil Y no quiere decir nada Obviamente Y voy a traer las pruebas Para que ustedes vean Que nosotros Pero eso se sabía No, eso no se sabía Mira, el otro día Subieron un video En donde estaban preguntando ¿Y qué importa? A esa mujer no le importa nada de eso Y la mujer es la novia Pero se la está comiendo Se la está comiendo Y yo tengo las pruebas Porque yo tengo ahí Tengo a Paquita Mi amiga Paquita Que trabaja allá Esa misma ¿Viste? Que tú sabías cuál era Bueno, la tengo allá Informándome de todo lo que pasa Dentro del edificio rojo Porque como nosotros somos podcast No somos programa digital Mucha gente consume nuestro podcast Que se está conectando Con nosotros ahí Y si a usted le gusta Coméntelo Pero volvemos al tema Me lo pasó Me lo dijo Quédate boba Ah, quédate boba Yo quedé loco Cuando me dijeron eso Porque ya Ni siquiera vendé Como la más santa Y ya tú sabes Pero lo que ella entiende Es que esa niña Tiene a su esposo Incluso Lo publica mucho Un morenito Sí, pero el morenito Que tiene al lado Que le está dando Esa es Que es Nabil Pero por fin Porque yo siempre he dicho Por ejemplo Con ese programa Eso es un premio De consolación Que está haciendo A los foques con Nabil Porque Nabil No es líder De ningún proyecto Ya No voy a decir más nada De él Duérale a quien le duela Esa es la realidad A mí me parece Ya demasiado fastidiosa Como un musquito De eso cuando Igualito así No, pero yo soy más arrecha No me aburra Jamás ¿Qué es lo que aporta? La invitan a más fuerte ¿Qué es lo que habla Por esa boca? Más nada Sí Obvio Ponte siéntate Que te aburres De una vez de escucharla Nada más Porque es que lo que habla Por la flepla Yo me aburro Mi amor El público me sintoniza Y me sigue Me quieren Los quiero también Otra que habla burra Y aburre mucho Con los temas de ella Es una de las baturras ¿Tú sabes quién es? No Sandra Berrocal Sandra Berrocal Quiere ponerle marido Y hablar de los maridos Y decir de todo el mundo Pero ¿Quién habla de ella? ¿Quién dice algo de ella? Todo el mundo dice algo de ella Porque imagínate Ella Tú no hables Que todo lo que diga Puede ser utilizado en tu compra No, pero que a ella le encanta Hablar de marido Y no habla de sus maridos Porque ahora dice sus maridos Ahora tiene maridos Muchos maridos Tiene novios y maridos En todas partes Guau, qué orgullo Yo lo veo bien Porque es un amor soltera Que por cierto Tuvimos a Crazy En una actividad Y le preguntamos Sobre Alicia Machado Y solamente dijo Que él podía tener Amigas internacionales ¿Qué quiso decir con eso? No sabemos Pero yo vi un video Que me mostraron por ahí De él Metiéndole la maraca Ahí a Alicia Machado Y se veía muy Muy comprometido Respecto a eso A Sandra le preguntaron Porque duró varios días Desaparecida Del programa Y le preguntaron Que qué ella opinaba Sobre eso Y ella dijo No me importa Nada Pero si te importa La vida del otro Lino Hipócrita Tú sabes muy bien Que te dolió Mi linda Mira tú sabes Que ella Hablando de algo Tú que visitas Muchos lugares Que siempre sales Los domingos Para París Yo la vi en París Por allá Yo pensaba Que te la ibas a encontrar El domingo No mi amor Porque nosotros Vamos días exclusivos No día de chusmas Mentira mentira Deja creer chisme Que te va a ganarse Una botellita con agua Abusadora No pero Crazy Crazy está Crazy está En su mejor momento Según lo que él me dijo Es verdad Mira yo te tengo Yo te tengo chisme Yo no Yo no Yo no Mi amor Crazy design Le tiró los perritos A este palo de luz Mi amor Aquí se come También Mi amor Que van a salir a cenar Todos y todos Cuidado Le tiran Cuidado Le tiran Porque Crazy Él sí es un palo de agua De verdad Este se le tira a todo el mundo Jamás Jamás Profesionalismo Entre todos Mi amor Jamás ¿Y qué era lo que me dijiste Que iba a decir De Fogorate Que estaban hablando También sobre Sandra? Ah que robó Eso Que tenía muchos maridos Que tenía muchos maridos Que tenía Ahora está andando Con un hombre casado Con un hombre casado Que está saliendo Con un hombre Bueno con varios hombres casados Pero yo no lo puedo creer Eso de Sandra ¿Y por qué? No porque ella a mí Me estaba acabando Sí ¿Y qué es? ¿Cómo es posible? Entonces ya debe de ser Una señora seria Ella puede andar Con un hombre casado Es verdad Tiene que respetarse Un poquito Yo no entiendo Con tantos hijos Tiene que respetarse Y siento que estamos En la rosa de Guadalupe Y otra que tiene que respetarse Que yo sé que nos sintoniza Es otra por ahí Es otra artista Que siempre ve nuestro programa Que está atenta Porque le gusta Ver los rostros Estos rostros perfectos La real lego picante Y lo voy a decir ahora Bien serio Señores Si yo Hubiese querido ser Maipiolo Desde hace mucho tiempo Yo lo hubiese logrado Primero porque siempre Me la he pasado Con mujeres Mujeres bellas E inteligentes Las situaciones Que pasan Cada quien Es situación De cada quien Porque te cuento Que andaban diciendo Por ahí ¿De qué? Di que el venezolano El venezolano El maipiolo Estaban diciendo Por ahí así Señores Si yo en República Dominicana Hubiese hecho eso La gente no hablara También de mí De mi trabajo ¿Y la vida de nosotros? Sí Esa misma ¿Y sigue hablando de eso? Sí Que yo soy un maipiolo El venezolano Es el maipiolo ¿Y cuándo mencionó eso? Pero ya va Hace poco No voy a hablar Pero Pero ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que me gustó? Que en la mesa Porque estábamos en una mesa En una reunión Con gente importante Que tiene dinero Y que está pendiente De hacer cosas productivas No como tu día Lambea Habla chisme Me lo dijo Gracias a Dios Que yo conozco de tu trabajo Y no te conozco Por lo que Esa persona está diciendo Incluso se lo dijeron Le dijeron Mira Marlon A mí no me gusta el chisme así Ven Dime rápido Ven Para yo opinar algo ¿Y a quién se lo dijo? Se lo dijo a una periodista Pero me imagino yo Que tú debes de ser una persona Que está bastante ocupada De Eso es lo que se aparenta A ver En las redes sociales Que tú estás ocupada En tu mundo En tu mood En que no te importa nada En que tú eres la más bitch Mira Y todo O sea Yo no entiendo Por qué todavía Nos tienes en tu boca Así mismo Y voy a decir Y voy a decir como dices tú Te voy a dar El libre averdrío De que busques En redes sociales En lo que tú quieras Buscar Sobre mi persona Para que tú veas Lo que te va a salir Porque si no hay una persona Como productor Y como talento Que esté más limpio Aquí soy yo Porque aquí nadie Nadie es culpable De lo que uno mismo Crea en su propio destino Así es Porque a cada quien Que tú vas a ver Persona más importante Que tú Así mismo Porque tú ahora quizás Eres alguien Y dale gracias a Dios Porque si nos vamos A tiempo atrás No hubiese sido Mira Ni los pies míos Yo creo que yo soy más que tú Y aparte de eso El ser humano Tiene que sacarse De su cabeza Que cuando está en pareja La otra persona Es autodependiente De esa persona Señores Las relaciones Son de dos Si usted soltó al otro Y a ese otro Llegó otra persona Usted la mascó Porque nadie es Indispensable para nadie Mira pero yo me estoy Yendo para otro lado Con otra gente ¿Y para dónde Que tú te estás yendo Yo me estoy yendo Para dónde es Y Yo me confundí Y si Mira Escucha algo Y si yo Y si yo Soy mi alpiolo Será contigo Porque a quien yo he vendido Aquí no he conseguido A la primera que he vendido Bueno pero si es lo que Yo me estoy imaginando Entonces lo que le molestó Fue que la brincaron Exacto Ay mi madre Porque No porque No y que Y que yo no tengo Yo no tengo El nepe de nadie En la mano Ni el cuerpo De otra en la mano Cada quien es dueño De sus actos Y de sus cosas Señores Que la vida fluye Lo que estaba escrito Ni que te pongas Ni que te quites Va a pasar Porque va a pasar Eso es así Amén Amén Un minuto de silencio Gracias Gracias Un minuto Fue un minuto Me gustaría que ese mismo Pase un entrenamiento Mira de verdad De verdad También hay otro Yo estoy feliz Vamos a cambiar el tema Ay no mi amor No vamos a cambiar ningún tema Seguimos con Crazy Mi vida Pero hoy Hoy él estaba de rueda de prensa En Mediatur Sí Él estaba en Fogorate Él fue para Fogorate Y todo Y doña Sabrina mi amor En ningún momento Lo quiso ver a la cara Tú sabes una cosa mi amor Mira Sabrina Pero cuando uno actúa así Es porque todavía Siente Siente algo Ay sí Sí porque ella Ella desvió la mirada Totalmente Ella nunca lo quiso ver Nunca quiso como Saludarlo ni nada Le llegaron recuerdos Si a ti No te importa nada Ella tiene que ser perra Y saludarlo Ay hola ¿Cómo estás? No ¿Tú sabes por qué lo digo? Porque Sandra le encanta cabarla Y meterse con ella Y decir que ella no sirve Que le esté con Sabrina Ay no Yo a veces he sido más perra Y yo voy y me siento al lado de él Y lo saludo Y me tomo foto Y grabo con él y todo Yo siento que así Se corta de raíz los chismes Yo siento que así Se corta de raíz los chismes Como cuando tú Le demuestras al otro De verdad que no te importa Y tú sigues haciendo Tu vida normal Pues ya no te importó Y se acabó el bururú Exactamente Pero si tú vienes Y actúas así Es que no se puede acabar Porque ¿Sabes qué pasa? Que no se puede acabar Porque crazy Es tan necio Señores De verdad Esa es la palabra Yo no había visto Una gente tan necia Que me dije Bueno en esa reunión Mira esa reunión Salieron unas cosas Pero unas cosas fuertes No No eres tan importante todavía Todavía no llegas a esos niveles Gracias a Dios Que no me interesa Ay Sí Y gracias a Dios Esa persona me defendió Porque yo tengo amigos Que me defienden Gracias ¿Y qué dijo? Le cayó la boca Se la cayó Le dijo Bueno de ese chamo Tú puedes escribirlo Lo único que se escucha De ese chamo Es que es un gran trabajador Y eso fue hace mucho Porque No eso fue hace poco Eso fue la semana pasada Persona fue esa Eso fue en persona Face to face Eso fue en persona Pero lo quise traer a colación Por ese mismo tema Porque Ay yo creo que el programa Se acabó Para que cuente el nene Ese chile ¿En serio? No yo dije Ay que gente tan loca Señora por mí Por nosotros Habla nuestro trabajo Nosotros no tenemos Que andar en chisme en chisme Póngase a trabajar Y busque manera Porque se está pagando Se está pagando Y tú dices que ella Ve el programa siempre Claro Ellos son nuestros fans Número uno Le mandamos saludos Siempre saludos Mira Tú sabes que también estoy feliz Gracias Porque Mira A ella le encanta Cuando toquen ese tema Y ella No quiere que la pongan de portada Ajá A mí que no me voy a decir De portada Ay Mira Sabes que todo el mundo Está feliz también Porque Bueno no sé tú Y tú que eres tan infantil Yo creo que Tú eres súper infantil Sabes que la gente está feliz Porque el Chapulín Regresa a la televisión Ahora en serie Y todo el mundo Está celebrando La gente está celebrando Porque bueno Vamos a poder disfrutar De muchos capítulos De Chespirito Este gran actor mexicano Que enamoró al mundo Señores Porque el Chavo Y el Chapulín Lo hicieron en muchísimos países Y llegó a muchísima gente Y todavía sigue conectando Con la gente A pesar De que bueno Que ya tiene un tiempo Que falleció Chespirito Pero La gente está feliz Porque ahora viene La serie animada De El Chapulín Tú sabes que es bien divertida A mí me gustaba muchísimo Esa serie Antes yo la veía Como con personajes reales Pero cuando sacaron La versión comiquita No sé Fue era como que más divertida Yo aún así Con 16, 17 años Yo lo veía Y me encantaba No me quiero ni imaginar Los niños de ahora Y también los adultos Que lo empiecen a ver Definitivamente yo sé Que les va a gustar Mira también Hay otra noticia Vámonos para el mundo De las reinas Y tú sabes que Nuestra María Félix Que estuvimos aquí con nosotros Conversando con ella Con nuestra Miss Gran Está bombísima Está dándolo todo Y yo creo que Se va a traer Esa corona del Miss Gran Para acá ¿Qué es lo que está diciendo ella? Yo te voy a decir Bueno Mira Habla de María Félix No, a mí me gusta bastante Tú sabes que yo sabía Que desde que esa muchacha Se sentó aquí Ella iba a ganar Ella va a ganar algo No sé lo que sea Que vaya a ganar Pero yo sé que En cualquier momento Ella va a tener la oportunidad Porque primero No solamente es como se ve Sino como se desenvuelve Como se proyecta Esa muchacha A pesar de que es jovencita Y no pareciera Tú la ves a ella Y tú dices Ella tiene 28 Es una niña Pero de la forma En la que ella se expresa Como ella habla Te responde O sea, es otra cosa Yo creo que ella está Mandando un mensaje Muy bonito Y el mensaje es Que nosotros tenemos Que construir Nuestro propio yo Interno Exacto Y construir Es verdad Eso es muy importante A las personas A veces se les olvida Eso por el tema De las redes sociales Que si yo estoy más buena Que aquí Y se les olvida Como que de Tener ese aprendizaje Directamente con uno mismo O sea Yo te voy a decir una cosa La mayoría de los invitados Que hemos tenido Y ustedes me van a corregir Siempre han contado Una historia detrás De tanta fama Y felicidad Y todo Siempre tienen algo triste Que contar O sea Que tú sentirte mal Y sentir que todo se acaba Está permitido O sea A veces yo misma Que así mismo Como ustedes me ven Que me río mucho He tenido que tocar fondo Claro Y no todo el mundo Tiene el valor De decirlo Y mucho menos Decirlo ante cámara Porque hoy en día Las personas son más oídos Que boca Y es para escucharte Tus fracasos Y burlarse de ti Entonces es bonito Cuando tú mismo Te autoparas Te entiendes Tú tienes que tomarte Tu break Sabes cuáles son tus errores No todo el mundo La vida entera Siempre está feliz Señores Vamos a quitar ya Este prototipo De felicidad Y de falsedad Que hay en las redes sociales Hoy en día La mayoría de las personas Han decaído Con algunas situaciones Ya sean personales Ya sean cosas Que le han pasado En su niñez Etcétera Pero tú tienes que Trancarte Tomar un break Olvidarte de lo que dirán Y tú misma Autoaconsejarte Llorar Sufrir No importa Al otro día Te paras Y te limpia tus lágrimas Pero es bueno Uno desahogarse Porque si te quedas Con todo eso Y quieres seguir fingiendo Una vida Que no existe Porque la perfección No existe Señores Te vas a seguir Haciendo daño Tú misma Y también a los demás Porque las personas Quieren seguir un prototipo De copiar A estos famosos influencers Que modelos Que etcétera Que te ven flaca a ti Y piensan que fue Porque tú Tú te estás Burímica Burímica Anoréxica Etcétera No señores Cada quien Pasa un proceso Y puedo meter mi mano En fuego Que hoy en día Hasta el más famoso Que usted admira Ha tocado fondo Te digo Todos los famosos La mayoría de ellos Fingen ser algo Que no son Y por fingir Ser algo que no son Es que salen tan afectados Porque se les olvida Su verdadero interno De ser Y que bueno Que toquen ese tema Ustedes Y hablen de tocar fondo Y de conectar con su propio yo Y conectar también Con la gente Que sigue Por ejemplo Lo de las redes sociales Y lo de las plataformas digitales Porque ahora mismo La sierva Que ayer Que hace unos días La acabamos Diciendo que Que se estaba escudando Con Dios Hice una entrevista Muy emotiva Donde lo foque O sea Y es verdad O sea Si tú te pones A analizar Nosotros no somos Quien para juzgar a nadie Estamos en contra De que mucha gente Se tape Con el nombre de Dios Pero también entendemos Las situaciones emocionales Que puede estar pasando Una persona Y que nosotros Somos seres humanos Que nos podemos equivocar Que como dicen Si tú te caes Lo importante No es la caída Lo importante Es levantarse Ahora bien Dejar las cosas claras Como ella lo hizo Donde lo foque Donde ella expuso Lo que ella estaba pasando Y me parece genial Que lo haga Porque con el tema De la sierva Mucha gente La está criticando O sea Contaparse con lo de Dios De que ella es sierva Y que si yo que Porque la han visto Haciendo contenido diferente Ahora bien Ella tiene que ser Un poco más inteligente Manejar la inteligencia emocional Porque mira Que tú lo pasaste también Es fuerte Cuando te atacan Tanta gente Que no te conoce Que ni siquiera sabe Cuál es tu esencia Y ni siquiera conocen El trabajo Que tú puedes llegar a hacer Y que también has hecho Porque es un trabajo Eso no hace Yo siento que En ese proceso Que primera vez que lo vivo Porque tú sabes muy bien Que tengo desde el 2015 En los medios de comunicación Y yo no he llegado A ser la famosa Que ustedes siguen Y admiran Porque yo no he querido Y estoy harta De decírselo A mí no me gusta eso A mí me gusta estar Como en mi lado Tener paz Tranquilidad De que yo pueda salir Y tener mi vida Pero también me gusta Aportar cosas positivas A los medios Yo entiendo que es difícil De que no todo el mundo Somos iguales Pero en ese momento De tanta calumnia De tantas cosas Que decían sobre mí Yo misma dije O me hundo En llanto Y sufrimiento O soy perra Y las Y de donde le duelen Y ya Y somos perros Todo el mundo Porque eso es lo que le gusta A la gente A la gente le gusta eso Yo creo que yo tengo que dejar Que otra persona Que vive peor que yo Que está peor que yo Y quisiera estar Donde yo estoy Me esté acabando Mi amor Lo que dice tu corazón Es lo que tú estás diciendo De mí No lo que yo soy Entonces yo misma Te demuestro De verdad De lo que yo estoy hecha Y gracias a Dios A pesar de todo Nada de eso De lo que ustedes Intentaron hacer Me afectó Y aparte No solamente los Eres También las personas Que teníamos cerca Que en ese momento Empezaron a acabarnos En todas partes Donde iban Y aparte de eso Juzgarnos Y hablar cosas de más Porque aquí hay gente Que le encanta eso Ya acabemos la situación De esa muchacha Porque esa muchacha No se le dio Ni con el hermano Ni con el otro hermano Ni nada Y sabemos su odio O sea Es un cero a la izquierda Que no deberíamos Ni de nombrarlo Ni de nombrarlo aquí Así mismo Yo lo voy a cerrar Pero qué bonito Que tocaste ese tema Porque bueno Le mandamos nuestro saludo A la sierva Que ella está creciendo La gente tiene derecho De crecer Y de evolucionar Porque si bueno Pecadores somos todos Por más que tú quieras decir Que tú no eres pecador Que yo soy más fino que tú Como tú lo dijiste Comenzando el programa Si usted es más fuerte Que yo Si nosotros somos Unos pokémones Y usted es lo máximo Váyase para el cementerio Y pregunte Cuántas personas Tienen guagua Cuántas personas Tienen cadenas de oro Metidas en el cementerio O cuánta fama O cuánto reconocimiento Tienen No hay Señores Somos todos iguales Mi amor Oye Escúchame Que te lo voy a decir Mirándote a los ojos Ya basta De querer Buscar Culpables A lo que tú misma Creaste A lo que tú misma Permitiste Lo que pasa es Que existimos mujeres Con valores Con dignidad Y con respeto Y simplemente Lo supieron poner En una balanza Tú me estás entendiendo Entonces ya basta De querer buscar El culpable Ya basta De seguir tocando El tema Ya basta De seguir enchinchando Y mejor Toca fondo Porque estás viviendo De una mentira No has llorado No has tocado fondo No te has autoanalizado Porque estás metida En el círculo vicioso De hoy en día La sociedad Que no sirve para nada Que lo que le encanta Es burlarse del otro Ya basta O sea Ya basta Nadie es mejor que nadie Nadie hace nada Por hacerlo Ya por favor En tu boca quedo Es lo que le guía a la gente Cuando yo hablaba Sí Sí Yo sé Que si usted está pillado Se va a contentar De una vez conmigo Porque le tengo Excelentes recomendaciones Y es que mi gente Magnífica De IGM Muebles personalizados Son los encargados Mi amor De ponernos Nuestro apartamento On point En pantalla Te voy a dejar El Instagram Las redes sociales El número de teléfono Todo lo que necesitas Para que ellos Mi amor Te personalicen Lo que ustedes desean Y voy a aprovechar Esta publicidad Porque ustedes Tienen que ir a lo seguro Esta tarde Estafaron a una Amiga Hace muchos años Me estafaron a mí Señores Ya hay que dejar De estar comprando Cosas online Y depositando Y depositando Antes De supuesto Muebles Etcé Trabayan a lo seguro Si nosotros en la red Estamos mencionando A IGM Muebles personalizados Es porque es un trabajo Seguro y garantizado Quiero que estén pendientes Con esta página Que si pueden irla A reportar Por favor Se llama Electromuebles Rayita de Bajo Midelka Es una página Que se está encargando De estafar a personas Que mira A mí me duele en el alma A mí una vez Me estafaron Me mandaron una cédula Yo te mando un video Incluso con una voz En off Y la dueña De esa cédula Tiene más de 500 mil querellas Y ella es inocente O sea Les robaron su identidad Son unos presos Que están haciendo ese daño Entonces Ustedes tienen que tener cuidado Porque a mí me da mucha pena A mí para ese tiempo Fueron 10 mil pesos Y me dolió en el alma Yo pudiendo tenerlo Me dolió en el alma Como quiera Pero no fue por mí Sino por miles de personas Que un ejemplo Para ahora Para el Black Friday Ahorran su dinero Para que comprar Un juego de muebles O de habitación O algo Venga una página de esas Que son un reguero de presos Y venga Y te está No Y no solamente eso Hay que poner bien claro No se dejen llevar Porque ahora mismo La sociedad Cuando ve 100 mil 200 mil 80 mil seguidores Dicen eso es real Señores Los seguidores se compran No se lleven de eso Que esa gente Son capaces Que vayan a los comentarios Y se den cuenta Cuando tú ves que tienen Y que tienen los comentarios Y tú te metes Nada más y uno Ahí borraron Todas las cosas Que están diciendo Exactamente Vayan a ver también En información de la cuenta Cuántas veces Has cambiado ese nombre Exactamente Llamen Vayan personalmente A veces Ponen la ubicación Y tú Obviamente No vayas San Pedro de Macoría Y cuando tú Llamas a un lugar Que está cerca Te dicen No pero Hay lo que hay Un monte Porque tú puedes En el Google Map Meterte Qué hay Qué tipo de negocio Ahí llama Y pregunta Hay tal moblería Hay tal lugar Señores ya basta De dejarnos engañar Y también por WhatsApp No abran ningún link De nada Ni de nadie Ni de tu mamá No lo abran Hasta que usted esté seguro De lo que le están enviando Porque le van a hackear El celular Y también Usted tiene que llamar Y estar conectado Es con la gente En la red Usted tiene que seguir Nuestras redes Y también a la gente De Yuyos Si usted quiere Una Eso sí Mira Eso sí es verdad Que no engañan a nadie Esa comida de Yuyos Es espectacular Tienen costillitas Hamburguesitas Me engañan Y me dicen Es de dieta No te vas a poner gorda Y me como todo Y después están yo Por eso Porque te creció Pero de verdad Se lo recomendamos Y le vamos a dejar Los contactos de Yuyos Para que usted vaya Coma en familia Y si usted no quiere ir Para el restaurante Que está chulísimo También Usted puede ir Y llamar A sus delivery Para que le lleven La comida hasta su casa Así es Yo me quiero despedir Yo Sí ya Pero espera Falta algo Lo más rico Y sabroso Claro Porque hay personas Que quieren Varias diversidades De menú De cosas De cositas pequeñas Y de entradas O sea También tenemos El Chamolocura RD Él es un muchacho Que definitivamente Trabaja Tú no eres muy fan De su comida Por ahí Por ahí Yuyos Si ella se comió Si ella se comió Dos ensaladas Cuando tú te fuiste Ella se comió Dos ensaladas Por eso mismo Porque en ensalada Ella dijo Yo quiero una hamburguesa Porque ella No se ha dicho 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 Le voy a dejar Silencio Las redes sociales Aquí Del Chamolocura RD Para que vean La diversidad De menú Que él tiene Y también Recuerde Si usted viene De Europa Hacia Estados Unidos Venezuela Colombia Donde usted venga Puede también Alquilar Los apartamentos Que tiene Toxicrobo aquí Le vamos a dejar También los números De teléfono Para que usted disfrute En diferentes partes Del país Si usted quiere Estar en Santo Domingo Oeste Allá en Piantini Donde usted quiera Tenemos apartamentos Para usted Mira yo quiero Por favor Berniquín Un besote Grandote A nuestro chico Berniquín Por favor Pon el Instagram Aquí También al ingeniero Álvaro Que está siempre Con nosotros Apoyándonos Quiero que por favor Me le quiten El filtro ya A mi voz Me voy a despedir Con mi voz Real Ok Señores Oye ahora Y recuerden Que si no estás en la red No estás en nada Claro Dicen que yo hablo Como hombre Para llamar a hombre Crow Studios Presenta En la red Recuerda Que si no estás en la red No estás en nada R